Todos se mandaron, este es el Yorugua, gol, 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 de Boca el Yorugua, así el Yorugua, Santiago Martín Silva, y se equivoca, le está ganando a Racing por 1 a 0 en 21 minutos de este primer tiempo aquí en San Juan, por la final de la Copa Argentina. La definición de Silva, se insinuaba más peligroso Racing, parecía tener más fútbol Racing, dentro de lo posible administraba mejor la pelota Racing, y Boca con esto, con un pelotazo que encuentra desarmado a Racing, y un error defensivo en el intento de cerrar, le concede...